Tú estabas hablando de un Data Warehouse, estamos siempre relacionándolo a un repositorio de base de datos. Sí. Ya, y en el caso que el cliente no quiera o no tenga un repositorio de base de datos y solamente podamos manejarlo con un archivo. Si queréis manejarlo, o sea, solo queréis manejarlo con un archivo, bueno, podéis hacerlo con archivo. O sea, en el Data Warehouse yo me refiero de que siempre tenéis que tener un punto de conexión, es decir, de aquí hacia aquí es mi trabajo, ¿vale? Y todo lo que yo haga hacia atrás, tanto con el cliente o lo que fuese, utilizamos historias separadas, ¿vale? Ahora, el Data Warehouse no tiene por qué ser un Data Warehouse, puede ser ficheros como tú dices, pero la idea principal es que lleguéis a un Data Warehouse, ¿eh, Fabián? Es lo más óptimo en cuanto a, incluso para ti, para no tener problemas. ¿Qué es lo que pasa con el fichero? Los ficheros muchas veces los tocan, se toca tanto el cliente, no sé, la nube o donde esté la carpeta, no entran, bueno, por ahí va. Y da siempre trabajo, es decir, a ti te va a dar trabajo, oye, que no me funciona. Y si no funciona, en algún momento el cliente se cansa, ¿sabes? En algún momento se va a cansar. Es tratar de guiar al cliente de hacer un Data Warehouse, ya sea con una base de datos express que son gratuitas. Eso es, ¿vale? O lo que yo siempre digo, o sea, coger al cliente como si fuese tu partner de verdad, ¿no? O sea, tú tener, puedes empezar como yo suelo decir, no, oye, pues con un servidor muy pequeñito, y ahora te doy opciones para que tú veas que no necesitas gastarte millonadas, ni pagar mensualmente nada por nada. Justo y preguntarte eso. Sí, puedes empezar por cero, o sea, es decir, empezar de cero real, y puedes tener, oye, opciones de darle al cliente. No, cliente, tú tranquilo, que eso, si quieres, yo me encargo. De hecho, tú, ya con tu modelo de datos, ¿vale? Con tu solución, ya tendrías que tener un Data Warehouse que funcione de esa forma en tu, ¿cómo se llama? En tu portafolio, ¿no? En tu demo, perdón, en tu demo. Entonces, oye, sería replicar a ese cliente, replicar, copiar, replicar, copiar, replicar ese mismo Data Warehouse, ¿no? Porque al final, tu solución es la misma, no cambia, ¿no? No cambia, 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 no cambia.